Crítame los años María, crítame 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 los años María 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 Cuéntame los labios María, cuéntame, cuéntame, cuéntame los labios María, cuéntame. Que no hay que pase a María, María es un millón de secado, ya no pasa de los años, ya no luce tan bonita María. Cuéntame los labios, y ya no se ve en el área María, y ya se ríjero la miseria, oliga, cuéntame, cuéntame. Ya se ríjero la implementera, a la vez хотя de los años. Me quizás por mucho que lo llaman en tus años. ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4